Caer nadie al suelo, sin caer nadie al suelo, nos vamos a organizar alfabéticamente desde allí hasta allí. Ahí que irá, allí la Z. Apellido, apellido. La mejor forma y la más rápida es por parejas todos a la vez al mismo ritmo. Eso es lo más rápido. Exactamente. Todos te compruebas tu apellido con el de al lado. Eso es lo rápido. Si empezáis a caer, puntúo negativo. Venga, vamos. Venga, vamos, rápido. ¿Cómo es tu nombre? Mingorance, aquí. Así, aquí, mingo. Otra vez, aquí, al principio. Gracias. 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 ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡No le arrenqué la camiseta! ¿Tú qué apellido eres? ¡Cascal, allí! ¿Cómo has dicho? Pues no te voy a decir con qué rima, que vamos para allá. ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡Eh! ¡Al principio! ¡Al principio, Alejandro! ¡Venga, que se note que hay cariño! ¡Venga! ¡Eh! ¡José Matías, aquí al principio! ¡José Matías, al principio! ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡No se me pone la camiseta! ¡No te voy a dar a la camiseta a nadie! ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡No le arrenqué la camiseta a nadie! ¡Gracias! Al principio, sí, sí, Quiró, aquí, no, no, allí, allí, Quiró, allí, al principio, ¿tú qué has pedido, eh? Panjano, allí, al principio, Quiró, al principio. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Están totalmente vacíos aquí! ¡Echaros más para acá! Porque es que si no... ¡Eh! 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 Este grupo es nefasto, ¿no? ¡Vaya! ¡Peor equilibrio del mundo! ¡Bolaina! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Kiró! ¡Bolaina! ¡Al principio! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí me acuerdo cómo te llama! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Giro al principio! ¡Bueno! ¡Venga, encima del banco! ¡Venga, encima del banco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, encima del banco! ¡Venga, encima del banco! ¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde estáis? ¡Subiros todos al bando, venga! ¡Vale! ¡Hagamos un momento! ¡Subiros tendremos todos! ¡Solo medio externo! ¡No te quedas! ¡Subiros de queráis! ¡Subiros de queráis! ¡En realidad hay 100! ¡No te quedas! ¡No te quedas! Considerando, considerando que aquellos son muy inteligentes y estamos pensando en diferentes formas de... de ponerse y de pasar a la gente y tal he pensado que es que hay un pequeño problema ahí... ¡Este vajo! ¡Este de arriba! Es un poco más bajo... ¡Solva! Lo que significa que vamos a tornecar el balón. Eh, 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 eh. Sin caerse, sin caerse. Que tiene que caer el trema. Que tiene que caer el trema. Que tiene que caer el trema. No se cae nadie. Que tiene que caer el trema. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡No! Vamos a ver. Visto lo visto, es que estáis muy pocos y donde parece que hay más estáis muy bien avenidos. Dos bancos. Venga, dos bancos. Dos bancos. Organizaros. No puedes pisar. Has pisado ya varias veces. Venga, vamos. Venga, quiero mover ese banco. Vamos. Inventarlo como... ¿Eh? Dos minutos. Venga, dos minutos. No, 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 no. Venga, venga. Venga, venga. Venga, pero que tenéis que poneros. Venga, vamos. ¡No, pero tanto no! ¡Puta cagadilla! Oye, el organizador encima del banco. José Matías, la niña está... Todos los que estáis aquí pisando, ¡vamos para arriba! Encima, José Matías, encima. Sí, vosotros sí, pero por allí es que... ¡Eh! Que tienes que estar encima del banco. Que tienes que estar encima del banco. ¡Venga, juntaros más, a ver! ¡Venga, juntaros! ¡Venga, juntaros más, venga, vamos! ¡Paramos, venga, paramos! ¡Paramos, paramos, paramos! ¡Vamos, paramos! ¡Vamos, paramos!